Libre se retiró de la sesión, yo creo que él debería recordar eso. Ustedes se retiraron, man. Se retiraron ustedes. ¿Por qué no estuvimos de acuerdo nosotros en aprobar ese decreto? Primero, porque le están quitando presupuesto al Consejo Electoral. Dos, porque le imponen un bozal a las dos concejales, a Paola y a Rixi. Esa es la realidad. Mire, ¿quién lleva la voz cantante en los procesos? Son los presidentes del CNE. En este momento, ¿quién es el presidente del CNE? Número dos, no hay bozal. Estaban aprobándose los 800 millones de lepiras. Tienen que tener la autonomía para decidir y rectorar este proceso. Pero el Congreso Nacional, a través de los cachurecos, quieren decidir y conducir el proceso electoral. Eso no puede ser. Ellos están aspirando a que no haya elección. Constantemente, Juan Barona dice cachureco, mire, yo me siento contento de ser nacionalista, me siento orgulloso de ser nacionalista. Número uno. Número dos, Juan, yo creo que es importante, y usted como diputado tiene una responsabilidad. Usted no puede entregar a la institución un cheque en blanco. Tienen que decirle el proceso en cómo se van a ejecutar los fondos. Número tres, el tema de que se le quiera poner un bozal. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que hay que ser franco, hay que ser honesto. Los presidentes de estas instituciones son los que rectoran los procesos. ¿Quién es en este momento? Cheque en blanco es el que se le quedaron por los siete hospitales en Rodan. No, 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 no. Seamos responsables. Arranquemos con... Estamos hablando del tema electoral. Esperamos que esta semana, esperamos que esta semana libre, de verdad, o sea, que sea consonante en sus palabras con sus acciones. Que esta semana aprueben y apoyen el presupuesto, porque la gente necesita elecciones transparentes. Un presupuesto sin bozal, un presupuesto sin bozal para ninguno de los tres. Explíqueme usted de qué manera se le pone un bozal. Cuando autorizan que el presidente del consejo es el único que debe hablar el 28 de noviembre, decir quién ganó y los otros no pueden hablar. Y si hablan seis años de cárcel, ¿qué es eso? Bozal, bozal.